¡Vamos! 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 Vimos! ¡Vamos! 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 ¡Abe, perdón! Disculpen mo, un momento, have decidido parar ¿Qué pasó? Algo pasa con pitch o truck Nos pido, por favor, Se va a poner a la justicia del coreógrafo Nos están preguntando ¿Hay algún problema Con el tiempo de la música? ¿O es así? ¿Es así como lo pidieron? ¿Tan rápido? Sí, está rápido de ti No, no, no Es producción de la música Pómalo, por favor Es producción de la música ¿Tú estás mal? ¿Tú estás corriendo con eso? ¿Con esa música? ¿Tú estás corriendo con eso? ¿Has hecho rápido? ¿Tú estás corriendo con eso? ¿Tú estás corriendo con eso?